Hay las que tienden a llorar Y las que ríen sin parar Hay las que limpian todo el día Y otras se van a la oficina Su paga es nuestro bienestar Uh, todas ellas lindas y con algo singular Uh, son mamás que aguantan pa'l arranque y mucho más Ellas son sin igual Brilla el sol por donde van Su virtud es cambiar La tristeza en felicidad Cada día al vivir Van pintando de colores el cielo que era gris Uh, su amor es como medicina Y sus abrazos vitaminas Que nos dan fuerzas pa' luchar Es un arte ser mamá Uh, ellas son sin igual Brilla el sol por donde van Su virtud es cambiar La tristeza en felicidad Y cada día al vivir Van pintando de colores el cielo que era gris Uh, es un arte ser mamá Uh, es un arte ser mamá Un arte ser mamá Un arte ser mamá Salve el sol por donde van Tracer Gracias por ver el video